La música ambiental en el punto de venta físico es el uso inteligente digamos a través de una gestión del contenido musical para conectar con tu público objetivo, generar vínculos emocionales, sólidos, duraderos y cambiar la percepción y el comportamiento. La música en este caso es fundamental para generar una atmósfera adecuada en tu público objetivo. Entonces en otras palabras un negocio no puede fallar con la música. El dato que mencionas que es el 44% de personas que ingresan a una tienda abandonan el espacio comercial porque fallaron con la música, porque no era la música digamos adecuada al público objetivo, el volumen estaba demasiado alto. Entonces esos factores influyen muchísimo y justamente va contra lo que un negocio busca que es lograr el mayor tiempo de permanencia del comprador en el espacio. El 44% de visitantes abandonan el lugar si encuentran que la música les resulta desagradable, el 38% no vuelven y el 36% compran menos. Dependiendo, todo depende del tipo de, digamos, del público al que te diriges y el tipo, digamos, o qué quieres decir con tu marca y el objetivo, ¿no? Por ejemplo, la música instrumental. ¿Por qué en algunos lugares usa música instrumental? Porque una letra, la letra de las canciones distrae. Lugares, por ejemplo, como oficinas, que ahora vamos a llegar a más detalle con ese tema. En oficinas está demostrado que la música instrumental, la música sin letra facilita la concentración, bueno, a la vez que en general la música te desestresa, digamos, pero la música instrumental no te distrae, digamos, te mantiene concentrado, digamos, te mantiene enfocado en lo que estás haciendo cuando es algo, digamos, intelectual, algo en donde necesitas pensar. Para cosas, digamos, en un ambiente laboral donde se desarrollan actividades más operativas, tal vez en, no sé, digamos, máquinas o labores que ya las tienes automatizadas, digamos, en la cabeza, en el cerebro. Y música pop, música rock, ahí no hay ningún problema con las letras, incluso te genera más motivación, digamos, para ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, todo depende. De hecho, bueno, rubros, centros comerciales, tiendas de ropa, funciona perfecto. Música pop y pop rock son los géneros que más se usan a nivel mundial en música ambiental para establecimientos y música instrumental en experiencia en Perú. Lo usamos muchísimo para librerías, restaurantes, en algunos casos bares también.